La presencia del presidente Finiter es una muestra más de la confianza que hay en el gobierno que estamos desarrollando. Hemos identificado proyectos supremamente importantes, la posibilidad de consolidar de una vez por todas el proyecto de Bosque de Paz, que son más de 160 hectáreas que intervendríamos en la zona baja. Y por último, un tema que todos saben, a mí en particular me parece crucial en la felicidad y en la construcción de un nuevo ciudadano, que es el fortalecimiento de las escuelas deportivas. En este caso, a través del BID y de Finiter, vendría la escuela de Real Madrid. Hemos identificado cuatro espacios de capacitación para estos niños. En el Carmen de Bolívar serían más de 400, en la zona alta de la montaña, en el barrio Minuto de Dios, en el barrio Nariño y en el barrio 12 de Noviembre.